Es tu carne de madurez, tu pasaporte a la dulce, que ya no es una mujer para amar, que no tiene igual cual doblegada. ¿A qué dice? ¡Vamos! Sexo, pro, sexo, vendo, sexo, 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 vendo, sexo, vendo. Nadie compró los de imagen, vuela, vuela, viva Dura, será que todo es posible, vuela, 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 vuela. ¡Vamos!